El amigo mío, el escobar, y estoy cuando me fui, creo que la me llamaba mala de los sitios. Pues yo no me acuerdo, pero no me acuerdo. También los papás, pues sí. En el que se me compro moraría hasta la febrera. No, nunca se sabe, no era de acá. No, es algo intoxico. El chiste saltando mazones. ¡Para! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.